En diciembre del 2013 emitimos la recomendación 2, la cual dirigimos a los 67 municipios con el objeto de insistir que en aquellos donde no exista designado representante indígena, se proceda por parte del ayuntamiento a hacer la designación respectiva. En primer lugar creemos que el representante en los ayuntamientos es una forma para garantizar esta consulta en temas que competan al índole municipal, pero desde luego está el otro contexto, está el supuesto donde hay una obra o una gran obra pública que va a atravesar territorio o tierras de comunidades indígenas, y entonces ahí la consulta tiene que ser en específico a el área o a la comunidad indígena o al ejido que sea propietario de esas tierras. Entonces frente a eso nosotros hemos insistido mucho en que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, sean federales, estatales o municipales, previo a cualquier obra o acción que vaya a afectar los intereses de una comunidad o de un grupo étnico, se haga una consulta dentro de la propia comunidad. Esto porque el propio convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece la obligación de la consulta a los pueblos y también esta disposición se encuentra establecida en el propio artículo 2 de la Constitución. Establecer que es muy importante el que los ayuntamientos tengan designado al representante indígena, en primer lugar, para dar cumplimiento al mandato que establece la Constitución en su artículo 2, y en segundo término, para que las acciones se desarrollen desde una perspectiva intercultural y para que se haga efectivo el derecho a la consulta dentro del ámbito del municipio. En el informe que presentamos al Congreso insistimos, porque todavía hay ayuntamientos donde no se ha hecho la designación, desde luego presenta en la práctica diversa problemática, una es cuál va a ser el mecanismo de selección para determinar quién se debe de ser el representante indígena, pero también estamos nosotros planteando que puede ser a través de un mecanismo formal, mediante urnas, donde existan varios aspirantes, varios candidatos, y dentro de ellos elija la colectividad a que consideren que representa mejor sus intereses.